Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, empiezo a grabar. Hoy es 14 de febrero del 2022 y vamos a iniciar con nuestra clase de Macroeconomía 3. Bueno, pues, ¿cómo están? ¿Cómo han visto las notas? ¿Le han dado una revisión? ¿Saben qué? He tenido problemas para encontrar un laboratorista. No, no ha sido posible encontrar a alguien que quisiera. Es una materia un poco complicada y también creo que los tiempos de prácticas y pues de que ya empiezan a cambiar un poco las dinámicas, pues también eso complica encontrar a alguien. Entonces, lo que vamos a hacer es lo que ya les había propuesto, es que ustedes hagan los ejercicios del libro. Por favor, busquen las respuestas en internet, ahí están. Y si hay alguna pregunta, con mucho gusto yo les puedo atender sus dudas. Entonces, pues aprovechemos la parte del Teams a través del chat, si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Y si fuera necesario hacer una sesión, pues también podríamos tener una sesión extra para dudas. Por lo pronto el examen semanal, bueno, quincenal es este miércoles. Se va a incluir solamente lo que hemos visto hasta solo, no lo que empezamos a ver la clase pasada, que ya empezamos a establecer algunos de los supuestos de Ramsey. Eso no se incluye para este examen semanal, pero sí ya para el siguiente quincenal, perdón, para el siguiente examen quincenal. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario? ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Alguna pregunta que ustedes consideren que sea necesario atender ahorita? Bueno, que no consideren que sea necesaria alguna duda que tengan, ¿no? Bueno, entonces, bueno, entonces vamos a empezar con la presentación, digo, con el pizarrón. Bueno, muy bien. ¿Se acuerdan que esto vimos la clase pasada, verdad? Bueno, empezamos a ver el modelo de Ramsey, seguimos las propiedades de Solo en términos de la función de producción neoclásica, podemos resolver el modelo como si fuera una economía descentralizada o una economía con un planeador central o planeador social, pero en este tipo de economía las personas y las empresas determinan qué es lo que se va a producir y qué se va a consumir y es el planeador central simplemente obedece a esas condiciones. Él no es un dictador en el sentido de que él sabe qué hacer, no. Él escucha lo que las empresas necesitan para producir, lo que los consumidores desean para consumir y ahorrar y sobre eso determina el equilibrio general de la economía. Y los agentes principales, pues, son las familias, las empresas y en caso de que existiera, pues, un gobierno o planeador central. Dijimos que habían muchas familias igualitas, ninguna puede afectar directamente el precio o las cantidades, no, son muchas iguales, crece la población a la misma tasa N, igual que en solo, la cada persona ofrece un salario, unas horas de trabajo o días trabajados, como quieran medirlo y obtiene un salario. Son dueñas del capital o tienen un rendimiento por rentarlo, tienen un capital inicial dado, que depende de, o sea, acá en función de cero, porque es el capital inicial, es un número, es una constante. Suponemos que no hay depreciación, solamente como simplificación, las personas van a maximizar la utilidad a lo largo del tiempo. El consumo es el consumo de cada tiempo, entonces, para poder sumar las utilidades a lo largo del tiempo, incorporamos una tasa de descuento. Podríamos también no incluirla y estaríamos ahí suponiendo que la valoración de la utilidad es igual a lo largo del tiempo. Pero, pues, vamos a incorporar esta parte de impaciencia de las personas, en donde, pues, prefieren consumir o prefieren, valoran más utilidad de hoy que su utilidad del futuro. Ok. Hasta ahorita esto fueron los supuestos que planteábamos en Ramsey. Establecimos una función de utilidad, checamos a ver si se cumplían algunas propiedades, y después terminamos con esta función. La voy a volver a anotar aquí con un poquito de mejor letra. Ok. Entonces, dijimos que vamos a tener una función de utilidad que va a depender del consumo. El consumo está en función del tiempo. Ahora, este consumo, podríamos pensar que es el consumo per cápita, o sea, el consumo por persona. Consumo por persona. Pero también podríamos establecerlo así, pensando de que solamente, este, pues, hay una unidad de trabajo, y esa unidad de trabajo es la que consume una sola persona, y entonces, esta es la utilidad de la persona y de toda la economía, ¿sí? O sea, podríamos, ya sea ponerlo así o así. En nuestro contexto de Ramsey lo vamos a incorporar así, porque vamos a tener, en cada hogar vamos a tener, puede ser que tengamos más de una persona, o también podríamos suponer que solo hay una. Pero bueno, esto, a esto vamos a regresar después. Vamos a plantear o a regresar a la función de utilidad que teníamos. Teníamos el consumo y dijimos que esta función de utilidad nos gustaba porque sin tener tantas restricciones, solo con que Teta fuera positivo, podríamos tener las propiedades deseables de una función de utilidad. ¿Cuáles eran estas? Bueno, una utilidad marginal del consumo positiva, ¿ok? Si derivamos la función con respecto al consumo, esto se va y nos queda esto a la menos Teta. Esto es positivo, para cualquier valor de Teta, todo esto es positivo. Entonces, la utilidad marginal del consumo es positivo. ¿Qué implica tener una utilidad marginal del consumo positivo? Consumos adicionales van a darte mayor utilidad. ¿Sí? Bueno, más bien, utilidad positiva. Consumas, lo que consumas siempre vas a tener una mayor utilidad. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que la derivada de la utilidad marginal con respecto al consumo sería la segunda derivada de la función de utilidad con respecto al consumo. ¿Cómo van a ser estos incrementos adicionales cada vez que sigas consumiendo más y más? Entonces, Teta es positivo con este signo. Todo esto se vuelve negativo sin importar el valor de Teta. Entonces, tenemos una utilidad marginal decreciente. Utilidad marginal. Lo voy a poner abajo. En el consumo. ¿Qué significa esto? Que conforme incrementas tu nivel de consumo, los incrementos adicionales en la función de utilidad van a ser cada vez menores. ¿Sí? Pues tiene que haber un momento en donde ya no te convenga seguir consumiendo más. Si tenemos o consideramos estas dos condiciones que estaríamos diciendo, bueno, la función de utilidad tendría una forma más o menos así. Partimos del origen. Esta es la utilidad marginal. Perdón, esta es la función de utilidad. Esta es la función de utilidad. Y la utilidad marginal. ¿Sí? También la podemos expresar como utilidad. Le voy a poner un puntito para decir que la utilidad depende de todo esto. Del consumo en función del tiempo. ¿Cómo sería la utilidad marginal conforme aumenta el consumo? Pues es decreciente. Muy similar a como lo teníamos nosotros en la función de producción. Pero ahora en términos del consumo. ¿Qué necesitamos ahora? Fíjense que aquí consumir más no necesariamente va a ser algo bueno para las personas. O sea, esa es la cuestión. ¿Qué otra cosa notamos? Que si tienes muy poco consumo, tu utilidad marginal va a tender a ser casi infinita. Si tienes mucho consumo, la utilidad marginal va a tender a cero. ¿Qué es lo que notamos? Que sí depende qué nivel de consumo tengas para saber cuánto va a ser tu utilidad adicional. Eso es lo que vemos. ¿Cómo podemos arreglar esta situación y hacer que, pues no importe tanto el lugar en donde te encuentras para saber si la utilidad se reduce más o menos? ¿Se acuerdan ustedes del concepto de elasticidad? Si pudiéramos nosotros decir, pues no importa qué tanto se vaya a reducir, no importa en dónde te encuentres, si tengas consumo bajo, consumo alto, mejor midamos los cambios proporcionales. Si medimos cambios proporcionales de esta utilidad marginal que sabemos que se va a reducir, ¿cómo le haríamos para sacar la elasticidad de la utilidad marginal? Ante cambios en el ingreso. ¿Cómo sacamos una elasticidad? ¿Alguien? Es un cambio, ¿no? Sería la derivada de la utilidad marginal con respecto al consumo por el consumo entre la utilidad marginal. ¿Ok? Esto sería la segunda derivada de la utilidad marginal por el consumo entre la utilidad marginal, la primera derivada de la función de utilidad. Ahora, sabemos que la segunda derivada de la función de utilidad es negativa. Le ponemos el menos para indicar esta situación. ¿Ok? Entonces, ya con esto tenemos una medida de la curvatura de la función de utilidad. Si nosotros tenemos esta función de utilidad en donde no importa el valor de teta, solo con que sea positivo, vamos a obtener las propiedades deseables de nuestra función de utilidad, podemos calcular también la elasticidad de esta función, y es lo que vamos a hacer. Entonces, sería igual. La segunda derivada de la función de utilidad es esto, ¿verdad? Menos teta por c menos teta menos uno por la c que tenemos aquí entre la utilidad marginal del consumo que es c a la menos teta. Ahí, ¿por qué le puse el menos? ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. No sé si hay alguna pregunta. Ahora, este uno positivo se va con este negativo y solo me queda menos teta, c a la menos teta, y abajo, este menos, no sé por qué le puse, pero no debe de haber aquí ningún menos. Utilidad prima, o sea, la utilidad marginal es c a la menos teta, o sea, este tiene signo positivo. Y entonces, abajo solo nos queda c a la menos teta, este y este se va, y entonces, todo esto me queda a menos teta. En la definición, ya sabíamos que esto era en negativo, entonces, nos quedó también que la elasticidad de la utilidad marginal antecambios del consumo es igual a teta. Teta es un parámetro, ¿sí? Es un número, es una constante, una constante negativa. ¿Qué significa que tengamos una elasticidad constante que no depende del consumo? ¿Alguien que quiera participar? Si no, ahorita como quiera, no se preocupen, voy a sacar mi lista y de aquí les pregunto, pero si alguien quisiera participar, es el momento. ¿Sí? Es que ahí en la fórmula tenemos menos, este, u, y, o sea, en la segunda derivada también tenemos un menos, ¿no se debería cancelar ahí? No, 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 lo que pasa es que esta es la definición y le ponemos el menos sabiendo de que esta es negativa, pero aquí tú ya sabes que esta es negativa, ¿ok? Sí, es muy válida la pregunta, ¿verdad? Que si no, sería positiva, pero sabemos que la utilidad marginal es negativa, ¿verdad? Aquí lo vemos en la gráfica, es parte de la propiedad de una función neoclásica, en términos de la utilidad pues se mantiene lo mismo al decir de, al decir que incrementos sucesivos del consumo generan incrementos menores en la utilidad, eso es lo que finalmente queremos decir, ¿cuál es la diferencia ahora? Que queremos saber el grado de respuesta, ¿sí? El grado de respuesta, ¿qué tan sensible va a ser el cambio de la utilidad marginal ante incrementos de consumo? Sabemos que es negativa, o sea, esta es la pendiente, la pendiente es negativa, aquí la pendiente es muy alta, luego se reduce hasta terminar en ser pendiente cero, por eso esto tiene el signo negativo, pero ¿qué otra cosa notamos? Que esto es una constante, ¿qué significa? Que los incrementos van a ser menores y menores cada vez, pero de forma constante, a ver, ¿Dylan Gabriel se encuentra? ¿No se encuentra ¿Dylan? ¿Dylan Gabriel Mijares Maldonado? Bueno, doctora, si quiere, lo puedo decir yo. Sí, ¿cuál es su nombre? Soy Luis. Luis, espérales. No, Palomo. Luis Palomo, ándale. Sí. No tengo aquí como que la... Ok, adelante Luis. Como quiera, Gabriel tiene tachita, los que les pregunto y no mencionan que están, es tacha. Sí, adelante Luis. Bueno, lo que yo entiendo es que el cambio por... cuando el consumo cambia en 1%, la utilidad marginal del consumo va a disminuir en teta por ciento. Ok. Por ejemplo, si aumentamos el consumo en 10%, ¿cómo va a cambiar? La utilidad marginal cambiaría en 10% por teta por ciento, pero de forma negativa. De forma negativa. Se reduce en 10%. Muy bien. Muy bien, Luis. Así es. Exactamente eso es lo que queremos establecer. Se va a reducir la utilidad marginal al aumentar el consumo en una proporción constante, en teta por ciento. Muy bien. Exactamente. Entonces, esa es la idea de tener esta función de utilidad. ¿Sí? Vamos a tener una utilidad, perdón, vamos a tener una elasticidad de la utilidad marginal del consumo constante. ¿Ok? Esto nos va a facilitar bastante nuestra argumentación para el modelo de Ramsey. ¿Sí? Es una de las simplificaciones que vamos a ir incluyendo. Ahora, ¿qué significa que teta sea muy alto? Que aquí empieza un poquito más, este, ahorita solamente dijimos, ¿qué dijiste, Luis? ¿10 por ciento o dijiste algún por ciento en particular? Bueno, yo dije, según yo, a lo que estoy entendiendo sería de que teta por ciento depende del valor que tenga teta. Muy bien, o sea, no dijiste nada con respecto a algún valor, ¿verdad? Ah, no, no dije ningún parámetro específico. No te preocupes. Bueno, a ver, déjenme entonces le pregunto, Sara, Sofía, Rivas, Guillén, ¿se encuentran? Sí, aquí estoy. ¿Cómo ves, Sara? ¿Me ayudas a decir qué pasa si el valor de teta es bajo? Pues la utilidad marginal disminuiría menos. Ok, menos que proporcional, ¿verdad? O sea, ¿sería inelástico o elástico? Inelástico. Inelástico, ¿verdad? O sea, si tuviera un valor menor, por ejemplo, a menor a uno, entonces sería, este, ¿qué pasa en este sentido? Si es muy bajo, las reducciones en la utilidad marginal del consumo son menos que proporcional al incremento en consumo. ¿Qué estarías dispuesto a hacer? ¿Consumir más? ¿O consumir menos? Vamos a poner el otro caso, si es elástico, entonces, ¿qué pasa ya en este caso? Oye, incrementas tu consumo, pero la utilidad marginal se reduce más que proporcional. ¿Duplicas tu consumo? ¿Duplicas tu consumo y tu utilidad adicional de consumir un consumo duplicado se reduce más que el doble? ¿Sigues consumiendo? ¿Incrementas tu consumo? No, ¿verdad? No lo haces. Entonces, este valor nos va a dar una forma de decidir consumir más o consumir menos. ¿Qué implica consumir más? Ahorrar menos. ¿Qué implica consumir menos? Ahorrar más. ¿Ok? Entonces, en este sentido, si tiene un valor de, un valor teta abajo, estaríamos, estaría dispuesto a consumir, o sea, sería menos averso. Oigan, fíjense que aquí les estoy poniendo una palabra que seguramente ustedes ya han leído antes. Aversión al riesgo. ¿Por qué tenemos una aversión al riesgo si no tenemos incertidumbre? ¿Alguna idea? Disculpe, doctora Colada, la pregunta. La palabra averso, si la han escuchado antes. Ah, sí. ¿Sí? ¿En qué, en cómo la han escuchado? ¿En qué sentido? En, por ejemplo, en las inversiones, que hay inversionistas adversos al riesgo y otros que les gusta el riesgo. muy bien, muy bien, Y eso tiene que ver con, ¿se acuerdan que lo vieron también con funciones de utilidad? Sí. Que tiene que ver con la curvatura de la función de utilidad. Y aquí, en estos modelos, a pesar de que no hay incertidumbre, hay una actitud hacia el riesgo, ¿sí? que va a estar dada por este valor teta. Esta definición, ustedes la habían visto antes. Así, como está. este es el coeficiente de aversión al riesgo constante. O sea, esta función de utilidad tiene nombre y apellido. Se llama la función de utilidad de aversión al riesgo constante. Aversión relativa al riesgo constante. Aversión relativa al riesgo constante. ¿Ok? Y lo que, lo que, las propiedades que nos dan esta función es que terminamos con un coeficiente de aversión relativa al riesgo que es una constante. ¿Sí? El valor puede ser cualquiera. ¿Se acuerdan que quisimos no restringir el valor mayor a uno, menor a uno? Cuando teníamos una función de utilidad, ¿se acuerdan que dependiendo del valor de teta, pues podríamos tener las propiedades? Por ejemplo, aquí dijimos que tenía que ser menor a uno para tener la utilidad marginal decreciente. Bueno, aquí no dijimos nada de eso. Permitimos que tuviera cualquier valor con que fuera positivo para saber que este valor de teta puede tomar cualquier valor y siempre va a ser constante. ¿Ok? Entonces, esa propiedad nos ayuda a analizar el modelo y nos permite también como que pensar que el individuo o ahorra más o ahorra menos, ahorrar más, ¿qué te va a permitir en un futuro tener un mayor nivel de consumo? ¿Qué es lo que tienes que hacer ahora? Dejar de consumir para ahorrar. Pero esta decisión de consumir y ahorrar dentro de nuestra función de utilidad tiene mucho, tiene un resultado sobre nuestra utilidad marginal, la cual es decreciente. Mayores niveles de consumo te van a llevar a un nivel menor de la utilidad adicional. ¿Sí? Esto es lo que nos dice en la utilidad marginal decreciente. Entonces, si esa utilidad marginal del consumo se reduce en menos proporción que los incrementos en consumo, como es en este caso, en el primero, pues vas a estar dispuesto a consumir, perdón, a consumir menos hoy, ahorrar más y tener un mayor nivel de consumo después, porque la utilidad adicional que te va a aportar este consumo mayor en el futuro, pues va a ser menor. No se va a reducir tanto como el incremento en el consumo después de haber ahorrado. ¿Sí? O sea, para ahorrar, para tener mayor nivel de consumo después, tienes que hacer algo hoy. Tienes que consumir menos o consumir más. en el caso, en el caso, cuando tenemos un valor de teta muy alto, entonces aquí la persona es más aversa. En este sentido, pues, oye, tu utilidad marginal se reduce más que proporcional del incremento en el consumo. ¿Te conviene ahorrar tanto hoy para después tener un nivel de consumo tan alto que va a hacer que tu utilidad marginal sea menor? Pues no. Mejor me lo como hoy. Mejor consumo hoy. Entonces, al ser más averso, no está dispuesto a intercambiar consumo. Prefiere consumir hoy. Hasta aquí vamos bien. Ahora, ¿qué pasa si teta es igual a 1? Doctora. ¿Sí? Sí, adelante. No deberías, no, bueno, es que me pasa un poco de conflicto. No debería ser al revés. Bueno, es mi idea. Que entre más bajo sea teta, entonces menos pierdo cuanto más consumo. Entonces, yo tendría que consumir más. Sí, pero en el futuro. Hoy ahorrarías menos. Perdón, hoy ahorrarías más para tener más después. ¿Sí? O sea, estamos hablando de lo que suceda después. En el futuro, en el equilibrio, tendrías una mayor posibilidad de consumo si ahorras más hoy. ¿Verdad? Si ahorras poquito hoy, vas a tener menores posibilidades de consumo después. ¿Sí? No sé si con esto respondo a tu pregunta. ¿Quién pregunta? si entiendo, fui yo, Perales. José, Perales. Sí, Perales. Es que, bueno, o sea, sintiendo lo de que si ahorro más, mañana como más. pero como en sí mi utilidad marginal baja muy poco entre más consumo, eso no me da incentivos a consumir más. Lo que pasa es que estamos aquí hablando de el trade-off entre consumo y ahorro. Y estamos hablando de un horizonte temporal. O sea, lo que hagas hoy es una decisión que va a afectar a tu equilibrio de largo plazo. ¿Sí? Entonces, este valor de teta representa esa decisión. ¿Qué vas a hacer hoy? Pues, si tu utilidad marginal está reduciendo, se reduce más que proporcional, pues, no quieres terminar con un nivel de consumo tan alto. Porque ese consumo tan alto va a reducir más que proporcional tu utilidad marginal. ¿Verdad? Por eso tiene el valor alto. Reduce más que proporcional. Entonces, no quieres ahorrar tanto para alcanzar un nivel de consumo tan alto. Prefieres, pues, consumirlo hoy y, pues, llegar a un nivel de consumo no tan alto para que tu utilidad marginal no se reduzca más que proporcional. No sé si con esa explicación está un poco más claro, Perales. Sí, ya con esta sí me queda más claro. Muy bien. Muchas gracias. Sí, no, de nada, esa es precisamente la complicación porque esa es la decisión que tienen que tomar las personas. Hay una actitud hacia el riesgo que básicamente se mide por qué tanto se va a reducir tu utilidad marginal. Sabemos que esa utilidad es decreciente. O sea, vas a aumentar tu consumo porque lo que hagas hoy de ahorrar más a ahorrar menos va a tener una repercusión en el largo plazo y vas a terminar con un nivel de consumo mayor o menor pero no va a depender de, como en el caso de Solo, ¿se acuerdan que dependía de las pendientes y de qué tanto te quedaba para, después de que ahorrabas qué tanto te quedaba para consumir? Aquí no, aquí depende de qué tanto tu utilidad marginal será, se reducirá al aumentar el consumo. Por eso estamos suponiendo un parámetro constante para evitar que esto se complique más. Pero también podríamos suponer una función de utilidad que dependa esa utilidad marginal que dependa del consumo mismo. Pero vamos a ver que este es el caso más sencillo para poder analizarlo. Ahora, ¿qué pasa si TETES tiene un valor de 1? Tendríamos una elasticidad unitaria Oigan, pero hay un problema con nuestra función de utilidad al suponer que TETES es igual a 1. O sea, si TETES es igual a 1, pues aquí está padre porque se va, queda ningún, este, esto a la 0 y esto a la 0 pues es ¿qué? O sea, 1 va a ser aquí consumo a la 0 pues es un 1 pero, o sea, esto no nos causa tanto conflicto pero lo de abajo sí. ¿Qué pasa? Pues se nos vuelve la función indeterminada. ¿Qué podemos hacer entonces? Que TETES no tome el valor de 1 ¿qué implicaría que fuera TETES igual a 1? O sea, si aumentas tu consumo en 10% la utilidad marginal se va a reducir en la misma proporción en 10% ¿cierto? Pues es un caso muy interesante de analizar, ¿no? Sería como una neutralidad neutralidad al riesgo. Oigan, pero entonces nuestra función de utilidad quede indeterminada no podríamos utilizar esta otra función. ¿Se acuerdan que hay una forma de hacer tender a esta función cuando nos sucede algo así? Allí en su libro van a ver que hay una nota al pie de página no, no, bueno, depende de la edición pero va a estar en una nota al pie cuando se explica la función de utilidad y van a ver que esa función de versión relativa al riesgo constante cuando TETES igual a 1 va a tender al logaritmo. Entonces la función de utilidad que depende del consumo cuando TETA es 1 va a tender al logaritmo del consumo. ¿Ok? Ahí tendrían que aplicar la regla de LHOPITAL y encontrar la función a la cual tiende. ¿Ok? En muchas ocasiones esto facilita mucho el tener TETA igual a 1 porque evitamos estas otras dos situaciones en donde puede haber aversión al riesgo o pueden ser amantes al riesgo y complica un poco más el problema aunque tampoco es algo muy o sea simplemente complica la situación este es un poco más sencillo pero tampoco crean que es mucha diferencia. ¿Ok? hasta aquí vamos bien vamos a ver ahora lo que es otro concepto relacionado también con con esta sustitución intertemporal del consumo entonces vamos a definir la elasticidad de sustitución intertemporal del consumo y lo vamos a definir como una gama y esta gama lo que vamos a hacer es que va a ser el inverso de la versión relativa al riesgo la versión relativa al riesgo que es constante ¿sí? si eres si para valores muy bajos a ver si teta es bajo ¿qué va a pasar? gama va a aumentar ¿estás más dispuesto a sustituir consumo intertemporal? o al revés ¿no? si teta es alto o se aumenta teta todo esto se reduce menos dispuesto menos dispuesto a la sustitución intertemporal ¿ok? hasta aquí vamos bien ahora podemos también suponer como les decía anteriormente en nuestra función de utilidad lo que importa es el consumo por persona no el consumo de todos ¿ok? entonces es el consumo por persona no el consumo agregado ¿ok? un último supuesto que después nos va a hacer sentido cuando terminemos de plantear el problema del consumidor es que esto tiene que ser positivo esto es se supone que para que la función no sea divergente ¿ok? ahora hay que plantear el problema del consumidor a eso vamos eso es lo que queremos hacer plantear el problema del consumidor el de las familias hay que definir la tasa subjetiva de descuento se acuerdan que ya la habíamos la tasa subjetiva de descuento en un ambiente continuo tendríamos que tener una ro que puede también cambiar en el tiempo ea la menos ro t es para descontar ro tiene que ser positiva ese es uno de los supuestos ok y entonces ya con todo eso podemos nosotros plantear el problema de las familias bueno parte ¿verdad? todavía nos falta la restricción vamos a plantear primero las preferencias de las familias ¿qué tendríamos que hacer? dijimos que eran muchas familias y todas son iguales entonces podemos sumar a todas las familias considerando fíjense que en el libro ahí suponen varios integrantes en el hogar nosotros lo vamos a simplificar un poquito y decir que solo hay una persona por hogar ok entonces aquí tendríamos que sumar las utilidades desde cero hasta infinito el horizonte temporal es infinito se acuerdan que dijimos que no hay familias que salgan del modelo todas las que están siempre van a estar en el mundo nunca se van a salir nunca van a morir tenemos que sumar las funciones de utilidad las vamos a ponderar con esta tesis subjetiva de descuento en donde la utilidad va a depender del consumo de cada persona tendríamos que multiplicar la función de utilidad de esta persona a lo largo del tiempo por todas las familias o por todas las personas que viven en este en este economía ok hasta aquí vamos bien está claro este planteamiento de las preferencias ahora aquí tendríamos que poner donde el consumo per cápita es el consumo entre L pero si se acuerdan nosotros teníamos todo en unidades de trabajo efectivo era consumo entre L porque vuelvo a traer esta definición porque nuestra definición de equilibrio en el estado estacionario sigue siendo similar a lo de solo en donde tenemos un equilibrio en el largo plazo en donde todas las variables crecen a tasa constante la tecnología afecta la eficiencia del trabajo y ambas crecen a tasa constante y exógeno entonces si nosotros de esta definición de unidades de trabajo efectivo que nos permite incorporar los hechos estilizados que ya habíamos planteado de la razón capital producción constante también tenemos que representar todo en unidades de trabajo efectivo pero nuestro consumo o nuestra función de utilidad es el consumo per cápita de aquí podemos transformar el consumo en unidades de trabajo a términos per cápita que hago pues simplemente paso esta multiplicando unidades de trabajo efectivo y ya tengo el consumo per cápita entonces lo que voy a hacer es multiplico lo que es el consumo en unidades de trabajo efectivo y esto me queda igual a bueno antes de ponerle el gorrito le voy a poner C entre L y ok fue todo lo que hice este es el consumo per cápita que lo voy a representar así hasta aquí alguna pregunta doctora si segorrito es igual a c mayúscula o c minúscula no identifico bien cual esta c mayúscula es el consumo no el de la izquierda c gorrito en la igualdad de segorrito el del bueno si si ya es gorrito ok ya bien muchas gracias este c gorrito este c gorrito este c minúscula en UTEF ok esta c es minúscula es en UTEF aquí simplemente transformé dejándose entre L ok pero estoy diciendo que esta a por c minúscula es el consumo per cápita si hasta aquí vamos bien ahora nosotros sabemos que a esto ya lo habíamos obtenido de solo se acuerdan que la tecnología tiene una tendencia conocida un valor inicial y una tasa de crecimiento constante y exógena lo mismo la población hay un valor inicial de población y la población crece a tasa n ok entonces vamos a incorporar estas dos situaciones o estas dos tendencias en nuestro problema de las familias sumamos a todos descontamos en la función de utilidad en lugar de poner c gorrito voy a poner a por c minúscula y en lugar de l voy a poner el valor de n con la tasa de crecimiento considerando su tendencia y ahorita voy a hacer lo mismo con la a nada más que primero quería plantearla así y ahora sí ya sustituir el valor entonces sumo todas las funciones y utilidades de todas las personas descontando con el factor de descuento incorporando la tendencia de la tecnología en unidades de trabajo efectivo y lo que estoy haciendo es simplemente sumar a todos a toda la población que solamente se iría multiplicando por toda la población porque todas las familias son iguales el consumo importante es el consumo por persona por eso está está en aquí ya lo convertí en unidades de trabajo efectivo voy a ponerle aquí entre paréntesis en UTEF que otra cosa podemos hacer fíjense que podemos sustituir el valor de la función o bueno la función de utilidad explícita que ya sabemos que es una función que mantiene ciertas propiedades deseables donde la función de utilidad sería igual a sustituir una función de aversión relativa al riesgo constante pero acuérdense que el consumo sería todo esto lo sustituimos aquí y en lugar de poner todo esto que esto es implícito bueno en lugar de poner esto vamos a sustituir esto hasta aquí vamos bien me espero tantito porque voy a cambiar de página para no no ponérselos aquí abajo y amontonar las cosas hasta aquí vamos bien bueno si no hay este si no hay problema le sigo entonces nuestra función de utilidad nuestra función de utilidad seguimos sumando desde cero hasta el infinito con un factor de descuento para sumar las utilidades y entonces en lugar de poner una función implícita la voy a poner ya explícita por l o sea multiplicando por todas las personas que están en este mundo y ya ok de aquí puedo simplificar un poco porque esta es una constante la puedo sacar con este exponente me queda esto pues no lo puedo sacar en ningún lado pero le puedo poner este multiplicando todo esto y lo puedo juntar con todos los factores de descuento con el ro con la n con la g y entonces y entonces me queda a lo mejor una expresión un poco más compacta y eso es lo que quiero voy a juntar todas las todos los factores de descuento e a la menos ro por t este lo voy a sacar e por g a la 1 menos teta por t voy a juntar también e a la nt y después voy a sacar todas las constantes esta constante a a la cero elevada a la 1 menos teta por l cero esto es una constante no depende del tiempo entonces estas las puedo mandar por acá y entonces aquí solamente me quedaría o sea esta ya la saqué esta también ya la saqué por acá solamente me quedaría el consumo en unidades de trabajo efectivo elevado a esto entre esto t o sea todo para tener una función de utilidad en términos de nuestra función de versión relativa al riesgo constante en unidades de trabajo efectivo voy a simplificar todo esto que tengo aquí puedo definir tal vez una constante una constante b que sería el valor inicial de la tecnología elevada a la 1 menos teta por l es cero esto me da igual o sea es una constante positiva lo puedo sacar de la integral y lo pongo acá ahora puedo contar todo esto puedo por ejemplo vamos a ponerlo aquí en la beta y tengo menos ro más g por 1 menos teta más n todo por t ¿verdad? o sea simplemente saqué la t de factor común el menos de este como que fíjense que aquí hay algo bien algo bien padre que a lo mejor es bueno que ustedes recuerden sus problemas de optimización dinámica ¿qué pasa cuando tienen una función y tienen este exponente o los exponentes de esa función o de esa ecuación diferencial o el sistema de ecuaciones diferenciales que quieren demostrar el exponente debería de ser negativo ¿verdad? para llegar a una convergencia entonces aquí lo que vamos a hacer es ponerle negativo a esto para que todo sea negativo entonces voy a voy a quitarle este menos al ro y entonces este es más entonces le tengo que poner menos 1 menos teta por g menos n ok entonces el exponente de todo esto debería de ser negativo para que este signo negativo se mantenga todo esto ro menos 1 menos teta por g menos n debe de ser positivo y uno de los supuestos que anteriormente les dije era ese ro menos n menos 1 menos teta por g tiene que ser positivo entonces si todo esto que tenemos adentro del beta es positivo entonces vamos a tener convergencia a lo mejor aquí no se ve tan claro pero vamos a expresar de 0 infinito de e a la menos ro menos n lo voy a notar en el orden en el que está en el otro es 1 menos teta por g cierro el paréntesis por g y luego ahora si todo esto por t o sea todo esto ya lo saqué lo expresé de alguna forma y solamente me queda c a la 1 menos teta entre 1 menos teta de t puedo seguir simplificando si puedo seguir expresando u o sea la función de utilidad de todas las familias a lo largo del tiempo para todas las familias esta es b que es la constante positiva de 0 infinito de e a la menos beta por t el consumo en unidades de trabajo efectivo a lo largo del tiempo ok y este es parte del problema de maximización ¿qué me falta? ¿qué me falta? para completar este problema maximizar la función de utilidad encontrando el consumo temporal en cada tiempo pero me falta algo súper importante sujeto a la restricción presupuesta muy bien hasta aquí quedó claro cómo planteamos el problema del consumidor bueno parte del problema del consumidor no hay preguntas todo claro hasta el momento bueno entonces vamos a derivar la restricción presupuestaria pero fíjense que lo vamos a hacer como que en dos pasos primero vamos a considerar la restricción presupuestaria de toda la economía ¿qué es algo que no puede suceder en esta economía? que las personas pidan prestado y no pagan eso no puede pasar en esta economía ¿ok? entonces vamos a obtener la restricción presupuestaria para tener la restricción presupuestaria primero tenemos que establecer que el valor presente o sea no solo lo que consuma hoy sino todo el valor o todo el consumo del futuro me lo traigo al día de hoy y evaluó si el valor presente del consumo a lo largo de la vida que no puede ser mayor puede ser mayor debe de ser menor o igual al valor presente de los recursos que disponga de los recursos disponibles a lo largo de su vida ¿ok? hasta aquí vamos bien esto no es nuevo ¿no? ustedes lo han visto en todos sus cursos seguramente en alguno a lo mejor en dos tiempos un análisis de dos tiempos la diferencia es que aquí estamos hablando de toda la vida a lo largo de todo el tiempo o sea es algo dinámico algo que haces hoy va a tener repercusión del resultado que tengas en el largo plazo esa es precisamente la complicación de todos nuestros de todos nuestros problemas ¿ok? ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿no? bueno continúo hay que plantear la definición del capital inicial ya la teníamos nada más aquí la vuelvo a recordar capital inicial va a ser K K mayúscula cero el ingreso laboral K es W que va a ir cambiando en el tiempo la renta del capital hay que pagar una tasa de interés la definimos como R minúscula en donde si sumamos todo el rendimiento esta sería como de cero a tau un tiempo cualquiera si sumamos todo el rendimiento acumulado hasta ese periodo este sería los ingresos por renta ok si lo queremos usar para descontar para traer todo a valor presente tendremos que descontarlo con la tasa de interés entonces este sería nuestro factor de descuento para evaluar el valor presente y una condición bien importante es que en el límite el valor de los activos no pueden ser negativos ¿qué significa? no se puede rolar la deuda indefinidamente ¿qué es eso? no puedes pagar deuda con más deuda y en ese caso ese sería como rolar la deuda tienes una deuda no pagas el capital y pides un préstamo para pagar otro y otro para pagar otro y así te vas y nunca la pagas eso no se puede en esta economía esa situación en donde usas un esquema piramidal donde nunca pagas la deuda se conoce como ponzi game entonces no no se permite no se permite el ponzi game no ponzi game que sería esto ¿correcto? no se permite rolar la deuda no sé probablemente ustedes la han escuchado este tipo de esquema piramidal han escuchado tal vez de que si quieres pagar una tarjeta sacas otra y pagas esa y así le sigues y te vas hasta nunca pagarla o en estos esquemas piramidales que han detonado crisis financieras tienes un bono te da un rendimiento les dices a los demás pues inviertan en esto préstame y la persona que está aprovechándose de esos rendimientos paga los rendimientos con la entrada de los nuevos de forma tal que pues algunos van a perder si algunos van a perder porque los los rendimientos se están financiando con la entrada de nuevos pues inversores entonces en ese sentido esta situación de Ponsiguen no se puede ok como le hacemos para derivar nuestra restricción presupuestaria y establecer el no Ponsiguen si la K que puso en la restricción es mayúscula o minúscula es mayúscula si es mayúscula esta es mayúscula si el de el que está en la integral o es una R es una R es una R mayúscula si parece como una K es una R la K que utilizo para mencionar el capital en un mes de trabajo efectivo lo voy a hacer así una R es más así como que y más chiquita pero yo les voy a cuando haga uso de la del capital minúsculo minúscula en UTEF yo les hago la precisión nuevamente pero esta es una R aquí parece una una R pero no es una R es una K ese sí parece R y también doctora bueno tenía la misma duda cuando definimos R R que depende de T es igual a E a la menos R que depende de T pero es que con R es subjetiva es que cuando definimos R definimos que R así mismo también depende de R por eso también es R la forma de establecer que esta R puede cambiar en el tiempo ¿verdad? ¿de qué va a depender? pues bueno depende de 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 la valoración que a lo mejor dices no pues aumento mi impaciencia que es uno de los ejemplos que vamos a ver soy más impaciente prefiero mi utilidad ahora y entonces aumenta el valor de R o sea es como para decir que esta R puede cambiar en el tiempo ¿ok? pero así lo representamos ¿sí? no sé si con eso respondí Perales a tu pregunta lo de Rosy y lo de R bueno ponemos que es lo mismo R por representarla pero en sí es E a la R si aquí sería como que lo que pasa es que aquí ya lo estamos acumulando estamos sumando ¿verdad? el rendimiento la renta del capital de un periodo cero a un periodo octavo por ejemplo de aquí a cinco años el rendimiento que vas a acumular es tal ¿ok? pero aquí o sea este sería como una forma de decir cuánto acumulaste en ese en ese sentido o cuál es la tasa de interés de que vas a tener de cero a tau va a ser el mismo o puede cambiar después de ese periodo claro que ya cuando sabes cuánto es el rendimiento total habrá que multiplicarlo por el capital que tengas ¿verdad? pero esa es otra cosa que vamos a ver ahorita con la restricción ¿sí? pero así lo representaríamos para descontar ¿sí? ¿vamos bien Perales con eso? ¿con esa explicación? Sí doctor muchas gracias entonces básicamente lo que tendríamos que hacer es representar la tasa de descuento que tiene que ver con la tasa de interés cuando tenemos la tasa de interés generalmente era esto ¿no? la tasa de interés y luego la elevabas a la T y ya tenías como que con los tiempos aquí estamos en un tiempo continuo entonces en lugar de representarla así la representamos con con el con el exponencial y con el menos porque se supone que está ponderando o dividiendo toda la expresión para traerla a valor presente el consumo el consumo per cápita por toda la población aquí estamos sumando el consumo de todos más bien el consumo de cada persona por todas las personas que hay en valor presente esto no puede ser mayor a todo el flujo de ingresos que van a existir en el futuro ¿qué es lo que pasa? las familias tienen un nivel de capital inicial y en cada en cada periodo trabajan y ofrecen una unidad laboral entonces en un término en unidades perdón en valor presente tendríamos que traer el salario que van a obtener cada persona ¿ok? hasta aquí vamos bien con la definición de la restricción pues intuitivamente es muy sensible ¿sí? podemos hacer como que un reacomodo de esta expresión pues sí ¿verdad? tenemos cosas constantes y tenemos una esto y esto están están sumándose con el mismo con la misma tasa de descuento entonces podemos ponerlas todas formas entonces el capital inicial más sumando de cero a infinito todo en valor presente voy a traer esta bueno perdón voy a llevarme esta del otro lado ¿verdad? porque acá cero es el capital inicial entonces me quedaría W menos C por L de T y esto tiene que ser mayor o igual a cero ¿qué es lo que vemos aquí? el ahorro ¿verdad? aquí ya tenemos que las familias van a ahorrar o sea puede ser que en algún periodo esto no sea igual o sea no te vayas a consumir todo lo que ganas una parte la ahorras y otra parte la consumes pero además puede ser que tengas un nivel de capital inicial ¿ok? ¿qué pasaría con lo que tengas para un tiempo? ¿qué pasaría más o menos en cómo sería tu restricción presupuestaria en 20 años por ejemplo? ¿sí? entonces en términos vamos a definir un tiempo del tiempo igual a x o sea puede ser 20 años puede ser 50 años ¿cuánto capital habrás acumulado para entonces? entonces si queremos establecer esto el límite cuando el x tiende al infinito primero lo ponemos al infinito y después ya lo ya lo evaluamos ¿verdad? en el tiempo tienes el capital inicial más de 0 a x vas a tener un rendimiento que va a ser positivo no puede ser negativo pero solamente vas a calcular el rendimiento hasta 0 a x x puede ser un tiempo muy grande ¿no? esto es lo que nos puede decir pueden ser 50 años pueden ser 20 años ¿cuánto sería el capital que tienen en x? el capital acumulado ¿cómo lo obtenemos? sería evaluar el nivel de capital en x tiempo ¿cómo lo hacemos? bueno pues vamos a tener un rendimiento al término al término del 20 50 60 años lo que se determine por el nivel de capital inicial más la suma de lo que hayas acumulado considerando ay perdón es considerando considerando que el interés que ganaste en x menos lo que lo que haya sido al inicial al iniciar el periodo del ahorro que hayas podido realizar entre ese periodo x por me falta el número total de personas esto no puede ser negativo o sea debe de ser positivo el capital que tengas al tiempo x tiene que ser positivo ¿cómo lo hacemos? bueno pues esto pudiera ser igual a cero ¿no? esto pudiera terminar siendo igual en un determinado tiempo lo que consumiste y lo que ganaste puede compensarse pero esto de aquí no puede ser negativo ¿ok? si seguimos iterando y hacemos que toda esa función tienda al al límite donde x tiende infinito lo único que te queda sería este capital positivo ¿ok? aquí yo no hice muchas de las derivaciones que aparecen en su libro de Rommel básicamente hay que iterar esa función voy a expresarla en una mejor una mejor letra pero estaba correcto nada más es todo en función de x el k en función de x y esta condición lo que nos dice es que no puede haber Ponsigay no Ponsigay ¿qué significa? que al final del tiempo o sea aquí esto no puede ser negativo esto va a tender a ser igual a cero o sea se va a igualar esto y esto al paso del tiempo va a tender a ser cero ¿qué es lo único que te va a quedar? pues el capital inicial que tenías acumulado o en valor presente no puedes tú deberle a alguien ¿ok? no pueden tener activos negativos pueden quedar se pueden quedar con activos positivos pues eso es lo que nos está diciendo al menos pueden ser iguales a cero o pueden ser positivos pero no negativos no pueden dejar activos negativos deudas ¿ok? a eso nos referimos con activos negativos no hay deudas hasta aquí vamos bien o sea realmente la expresión que nos que nos explica o que nos ejemplifica esta esta condición de no ponzi gain es que al final del tiempo ya sea que estos activos que tengas se queden ahí o que sean cero les voy a adelantar una cuestión si estamos optimizando no deberías de quedarte con capital que pudiste haber vendido para incrementar tus posibilidades de consumo entonces en el equilibrio de largo plazo la condición de no ponzi gain se vuelve igual a cero se vuelve una condición que se conoce como la condición de transversalidad que nos va a permitir eso si estás optimizando pues obtuviste la mayor cantidad de consumo posible con las posibilidades de consumo que tenías y eso implica haber vendido haber utilizado ese capital inicial que tenías de forma tal que no te queda ningún activo ocioso ningún activo que debas o sea no te queda nada todo te lo comiste ok bueno hasta aquí vamos bien oigan pero me voy a regresar un poquito a nuestro problema del consumidor porque esa restricción que sacamos ahorita no es muy práctica para resolver el problema del consumidor si ustedes ven el libro van a ver que si es esta restricción presupuestaria que desarrollamos aquí o sea esta función y esta restricción la utilizan para encontrar el equilibrio en el estado estacionario nosotros vamos a hacer una forma de resolver el problema más intuitiva ok pero para eso necesitamos también tener una restricción presupuestaria más intuitiva y es lo que vamos a hacer ahora vamos a desarrollar una restricción presupuestaria más práctica ok aquí lo voy a poner más práctica y sencilla esa es la idea y por qué digo que es más práctica porque realmente tendríamos que partir de una situación en primero recordar que nuestro problema de las empresas parte de definir el consumo en unidades de trabajo efectivo si entonces que es lo que vamos a hacer establecer también una restricción presupuestaria buscando incluir todo en unidades de trabajo efectivo pensando que los activos que tienen las familias corresponden máquinas que se están utilizando en la empresa pero las familias pues no tienen la máquina en la casa tienen el título de propiedad y la máquina está en otro en otro lado entonces en esta restricción que nosotros vimos acá aquí aparece el capital entonces es como que un paso intermedio para entender esta interacción que van van a tener las familias que son las poseedoras del capital y que son las que aportan el trabajo para la producción entonces vamos a anotar eso las familias poseen los activos que representan el capital y que se utilizan para la producción obtienen un ingreso para trabajar pero además pueden ahorrar entonces ya tenemos como que tres condiciones o tres aspectos que sirven para determinar cuánto ahorrar cuántos activos tener ok entonces las familias poseen activos que representan el capital que se utilice en la producción ok entonces aquí ya tenemos una palabra nueva activos hay que hacerlo con activos capital vamos a hacer como que una distinción cuando estemos hablando de familias las familias poseen activos que representan un título de propiedad por cada capital que está siendo utilizado en una en la empresa para producir también cada persona obtiene un salario o un ingreso por trabajar pero además las familias pueden ahorrar ok entonces ahí hay como que tres condiciones o tres formas de obtener los ingresos para qué las familias lo que quieren es acumular capital acumular se acuerdan que en solo era la forma de ahorrar es ahorrando una proporción constante de la producción en el modelo de ramsey esa decisión es endógena y va a depender de cuántos activos tengan de cuánto ingreso tengan por trabajar y cuánto pueden ahorrar de todo eso entonces vamos a llamar activos ya no no lo voy a poner una letra o alguna otra este la abreviatura porque ya si le pongo activos o a es tecnologioso no no lo voy a poner con palabra entonces la acumulación de activos depende en el tiempo depende de de ¿cuántos activos van a ahorrar estas familias dependen de cuánto sea la tasa de interés por cada activo que tenga ¿verdad? aquí en lugar de que ustedes también podríamos ponerle no sé K K mayúscula pero lo que les decía que realmente las empresas las familias lo que tienen son los títulos un papel un bono algo que les da la la propiedad de la máquina que está en la empresa reciben un salario por cada hora trabajada o por cada trabajador como quieran medir el trabajo este es el ingreso por capital y este es el ingreso laboral menos que dijimos pues las familias pueden ahorrar menos el consumo ok entonces también las familias pueden decir pues no todo lo voy a ahorrar tengo que también descontar lo que me voy a consumir ok entonces este es el ingreso por capital y este es el ingreso laboral la diferencia de todo esto ingresos menos consumo sería el ahorro el ahorro total de cada familia oigan pero ahora empieza lo padre porque hay que convertir todo en unidades de trabajo efectivo como le hacemos para convertir convertir en un tef que tenemos que hacer para convertir en un tef tendremos que dividir entre a l ok y fíjense que aquí si vamos a usar una minúscula para definir activos con todas las letras entre a l y aquí se empieza a complicar un poquito pero es tampoco tampoco creen que es muy muy complicado la forma en la que vamos a a definir entonces los activos en unidades de trabajo sería así fíjense que si 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 dividimos toda esta expresión entre a l tenemos que dividir toda esta expresión entre a l dividir w entre l w entre l entre a l la vamos a llamar w minúscula t fíjense que esta l se va con esta y esta definición de w mayúscula entre a es el salario en unidades de trabajo efectivo es una w minúscula el consumo en unidades de trabajo efectivo ya lo habíamos definido anteriormente entonces ese no es no es algo nuevo hasta aquí vamos bien ¿alguna pregunta hasta el momento? no bueno entonces vamos a sustituir todo eso entonces sería dividimos todo entre a l y derivada de los activos con respecto al tiempo igual r todo tendremos que dividir todo entre a l ya sabemos que activos entre a l es a mayúscula entonces nos quedaría r en función del tiempo por a en función del tiempo más w l entre a l es w minúscula menos c ok el consumo en unidades de trabajo efectivo entonces todo esto se simplifica bastante y nos queda así hasta aquí alguna pregunta y este saben que lo voy a marcar marcar en azul para no esto nos va a servir bastante para terminar de definir nuestra restricción presupuestaria ok este es bien importante a esto vamos a regresar después ahora hay algo que todavía nos falta y es hacer como que una analogía entre lo que hicimos en el modelo de solo y lo que vimos en el modelo de r y yo creo que hasta aquí le voy a dejar con la derivación y me voy a centrar más en la intuición aquí si quiero que participe entonces a ver ayúdenme como lo hicimos nosotros para obtener la ecuación fundamental de solo que fue lo que nos sirvió para encontrar la evolución a través del tiempo la tasa de crecimiento de que lo que quiero es que recordemos el modelo de solo y esa intuición que utilizamos para llegar a una ecuación fundamental nos ayude a llegar a una ecuación que en términos de nuestro modelo de Ramsey va a ser la restricción presupuestaria pero al compararla cuando lleguemos ya a la restricción van a ver que es la ecuación fundamental de solo sin embargo la diferencia es que en la ecuación de solo pues el ahorro era exógeno y aquí el ahorro va a ser endógeno de hecho ya lo estamos viendo el ahorro es endógeno depende de cuánto capital tengas pero ese capital que tengas tiene depende de cómo acumules de cuánto sea tu ingreso laboral y cuánto tengas la posibilidad de ahorrar o sea qué tanto puedes tú decidir dejar de consumir para consumir para ahorrar más ok alguien que quisiera participar se acuerdan que sacábamos ajá bueno yo me acuerdo que para sacar la ecuación fundamental usábamos la tasa de crecimiento del capital el K puntito entre K muy bien el capital entre el capital en qué términos Marisa en términos de unidades de trabajo efectivo excelente exactamente en términos de unidades de trabajo efectivo entonces eso mismo vamos a hacer aquí pero ahora en términos de activos qué es lo que vamos a obtener hay que sacar la tasa de crecimiento de los activos en unidades de trabajo efectivo ok entonces eso lo tenemos que sacar de dónde pues tenemos una definición de A que son los activos de T entre AL que tendremos que hacer aplicar logaritmo a todo esto y derivar con respecto al tiempo pero eso ya lo vamos a terminar en la siguiente clase hasta aquí alguna pregunta algún comentario ¿no? bueno muy bien entonces hasta aquí le dejamos la siguiente clase terminamos de derivar nuestra restricción presupuestaria ya podremos estar en bueno todavía no vamos a estar en condiciones de encontrar el equilibrio pero ya vamos a estar más cerca de llegar a eso ok muy bien alguna pregunta comentario acuérdense que el próximo miércoles tenemos ya el examen semanal es obligatorio que asistan o que contesten ese examen bueno ese examen siempre me confundo porque los de desarrollo que tengo clase antes con ellos ellos si la llevan semanalmente bueno muy bien entonces nos vemos el miércoles gracias nos vemos muchas gracias 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 bye bye bye